Hey, graben esto, dice Shorty, quiero darte un beso Ay, con esa boca, yeh, que me metan preso Yo me voy contigo, eh, a un lugar secreto, eh Donde yo esté contigo a sola, donde nadie hable de lo nuestro Quítame el castigo, eh, ya me lo merezco, eh No me importa el resto, eh Y ahora estoy de vacaciones, cancelaron los conciertos Quiero darte todo el verano, lo que no te, eh, el invierno, yeh, yeh Sé que lleva tiempo triste, yeh, yeh Que lo nuestro ya está muerto, yeh, yeh Baby yo antes de morirme, yeh, yeh No voy a dejar ni un resto Prefiero estar a sola en una playita y los dos bebiendo En el agua mucho sexo, tú empujando y yo prendiendo Y este año ya no importa, me lo pasaré en Mallorca Vacilando en una barca, coloca o de cualquier cosa Yo tú loco, tú mi loca Por el más lordo sin ropa Yo hago fotos, tú me posas, yeh, 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 yeh Shorty, quiero darte un beso Ahí pon esa boca Que me metan preso Bueno, espero que haya grabado Ustedes no están listos para esta conversación todavía Ánimo Bueno Ah ¡Ahhh!